Saludos cordiales, Rubamba vive una paralización, sus calles lucen abandonadas, al igual que la gobernación, los comercios son los que más sienten la afectación. Les hemos preparado un detalle de la realidad que se vive en la capital de Chimborazo. La ciudad está prácticamente paralizada, los negocios del casco comercial están cerrados, otros atienden con sus puertas entreabiertas, los restantes limpian las huellas de los neumáticos quemados. Ya nuevamente regresan las marchas, son por abajo, a unas tres cuadras, obligados nuevamente a cerrar. Los mercados atienden, pero no a plenitud, ya sea por las amenazas de los manifestantes de despojarles de sus productos o por el desabastecimiento que también ya asemella en sus locales. Vendedores informales que se apuestan en las afueras, en las esquinas del mercado, vienen los manifestantes y proceden a quitarles y a retirarles los productos. Hasta ahora tenemos el gas y ya no hay más del gas, ya no sabemos qué hacer. Las estaciones de servicio atienden, pero únicamente vendiendo diésel, los otros combustibles ya no hay. Si tuviéramos, vendiéramos lo mismo o más, a lo mejor, pero como no hay, no se vende ni más ni menos. Lo que sí se evidencia es el daño causado en las protestas, especialmente a los contenedores de basura. Alrededor de un centenar de contenedores que han sido afectados, ya sea por ruptura de lo que son el cableado, robo de las tapas, de la parte plástica y sobre todo la vandalización que hubo al momento de quemarlos a los contenedores. A esto se suma la afectación a diferentes bienes patrimoniales. Levantamiento de piedras, de las vías, levantamiento de adoquín decorativo, cerámica, desprendimiento de elementos, sobre todo de aquellas bancas que forman parte del mobiliario urbano de este espacio patrimonial. En Río Bamba, Mercedes Chávez, 24 horas. Desabastecimiento, manifestaciones, amenazas, daños, son las cifras que se expondrá en los informes que serán parte de la sesión del COE cantonal y donde se seguirá analizando la situación que se atraviesa. Con esto retornamos a Estudios, compañeros. Buenas tardes.